mucho verlo, me apetece mucho ver actualidad sobre GTA, ahora continuamos ahora continuamos con estas cositas, pero vamos a ver lo de Giorgio que me apetece, lo de Giorgio, lo de GTA que me apetece Grand Theft Auto tendrá un personaje principal femenino por primera vez esto es una, hay mucha información que ha salido desde Bloomberg, desde Jason Schreier comentando el tema de Grand Theft Auto y por qué ha tardado tanto, bueno según el resumen y según os puedo contar digamos que ha habido dos cositas relevantes que os puedo contar meter personajes femeninos a calzador Esteban que te meto también es a calzador ¿vale? La cosa es que ha habido, primero, cosas importantes que hay que contar aquí, lo primero es que, ¿qué es lo que se suscrito? Troy Dagastelpardo gracias, gracias por el sub agradecido por la suscripción, muchísimas gracias por el apoyo Lo que yo os quería lo que yo os quería comentar es que ¿por qué estamos tardando tanto en ver el GTA? ¿por qué estamos tardando tanto en ver cositas nuevas de nuevos juegos de Rockstar? Vale Hay un motivo desde hace cuatro años si no me falla la memoria Rockstar ha decidido cambiar el modus operandi de 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 sus oficinas ¿por qué? No opinéis ¿por qué? Yo lo siento mucho pero yo gente machista no quiero tener en mi chat no hay más gente tonta que dice metido con calzador no la quiero en mi chat esa gente prefiero que se vaya a ver otros canales ¿vale? ¿qué ha pasado? Vale, pues lo que ha pasado es que cuando salió el Red Dead Redemption ¿vale? cuando salió Red Dead Redemption 2 pasó que saltaron todas las alarmas porque dijo que habían sufrido un crunch de la hostia hubo un crunch espectacular o sea muy duro que la gente hubo un montón de informes un montón de cosas diciendo Red Dead Redemption 2 es muy bonito pero aquí la peña ha sufrido una auténtica barbaridad pero una auténtica barbaridad y claro a raíz de eso ¿qué es lo que siempre os digo gente? denunciar las cosas porque anunciar las cosas os puede denunciar las cosas os puede ayudar y lo que ha pasado esto es que desde que denunciaron todos los abusos que hubo con el Red Dead Redemption 2 ¿sabéis lo que ha pasado? pues que han cambiado el modus operandi de cómo funcionan las cosas en Rockstar para que no haya crunch ¿vale? que parece que tenemos que celebrar que no exploten a los trabajadores pero esto es una noticia que compartían ayer y se aplaude que unos trabajadores a través de sus denuncias hayan conseguido que no haya crunch en este estudio que es Rockstar un aplauso a ver si aprendemos todos un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso ¿qué es crunch? crunch es hacer muchas horas extras de una forma exagerada rollo que a lo mejor en los tres últimos meses de desarrollo tienes que trabajar 16 horas al día y no es broma no es broma ¿eh? no es broma no es broma ¿vale? ahora ¿qué es otra cosa que van a ir haciendo también? ¿qué es lo que van a ir cambiando también? hay cosas en temas de humor que parece que van a que van a cambiar un poquito y van a y la otra cosa que también van a hacer es que van a meter un personaje femenino por primera vez que yo sinceramente como persona que le encantan las historias todo lo que sea diferente me apetece ¿vale? me apetece me apetece bastante voy a leer por aquí la noticia después de una controversia pública hace cuatro años Rockstar el fabricante de Grand Theft Auto esto es una traducción literal ¿vale? el fabricante de Grand Theft Auto se está reinventando como una compañía más amable y gentil pero los empleados no están seguros de que aún pueda producir el calibre del juego por el que estudio el estudio se ha hecho conocido el desarrollador de Grand Theft Auto ha sido más lento de lo que los fanáticos impacientes incluso los empleados de largo o de que llevan mucho tiempo han esperado a pesar de que la moral en toda la compañía está más alta que nunca según muchos empleados entre la nueva dirección de la compañía y la partida en 2019 de Dan Hauser quien dirigió la dirección creativa de muchos juegos anteriores todo indica que Grand Theft Auto 6 se sentirá muy diferente a su predecesor voy a abrir un poquito de agua pero aquí le interesa la historia del GTA a mí a mí a mí y mucho a mí en el online no me interesa nada la verdad no me interesa esto es lo que sabemos habrá una protagonista femenina el juego contará con una protagonista femenina jugable por primera vez según personajes familiarizados con el asunto la mujer es latina y será uno de los dos personajes principales de una historia influenciada por los ladrones de bancos Bonnie and Clyde los desarrolladores también están siendo cautelosos de no de no hacer hacer gromas muy duras a grupos marginados dijeron las personas en contraste con los juegos anteriores en Grand Theft Auto a mí no me parece mal sinceramente la gente de nuevo se pondrá en plan ay la generación de no sé qué no sé cuánto bla 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 a mí me da igual me sudo la polla yo tengo curiosidad por ver qué tal será ¿has visto la opinión de YoJuan con respecto? lo vi ayer muy por encima o ayer o antes de ayer lo vi por encima muy por encima lo vi ayer muy por encima ¿sabes? que de nuevo una vez más aquí parece que te digo una yo o mira os puedo decir una cosa vale mira Grand Theft Auto 6 no hace ni una ni una sola broma sobre minorías pero no lo anuncian es decir nadie en ningún momento dice en ninguna entrevista ni en ningún artículo nadie dice que no va a haber ninguna broma sobre minorías y luego cuando la gente juegue no se darían cuenta no se darían cuenta y no dirían nada ahora 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 como sale en un artículo no me puedes quitar mis bromas pero te digo yo que nadie te dice que no van a meter bromas de ese tipo y tú te juegas GTA 6 y no te quejas en ningún momento si vas a destruir el espíritu del juego con una porquería adaptada para los tiempos actuales no lo llames GTA porquería es el pensamiento de pensar que meterse con minorías es la esencia de un juego eso sí que es porquería eso sí que es porquería eso sí que es porquería eso sí eso sí que es porquería sí 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 eso sí que es porquería yo sé que ahora estamos en la época yo sé que ahora estamos en la época de hoy mírame yo soy un hombre muy macho yo me voy a meter con quien me dé la gana porque que no me dejen meterme con un tío en silla de ruedas eso significa que me están censurando y a mí no me censura nadie porque yo soy súper libre yo soy súper único con una personalidad única súper guay mírame qué único soy hago chistes de minorías qué bien bueno pues muy bien chico un abrazo que sí ahora vete con tu madre que te haga el cola cao que te haga el cola cao vete con tu madre que te haga el cola cao que te haga el cola cao a veces así ay 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 hombre pero es que hombre pero es que si yo me juego a mi juego de si yo me pongo a jugar a mi juego de atropellar gente y no me puedo meter con minorías qué qué tipo de qué tipo de macho soy qué tipo de libertad en qué se está quedando la libertad si en un videojuego no puedo tener chistes de minorías en qué en qué se va a quedar la libertad si yo no me puedo meter con mis minorías es que eres un bien qué da yo usted es que yo no me puedo reír del niño es que no nos vamos a poder reír del chiste de lo de madonna de lo de de lo de es que no nos vamos a poder ni reír de esto no nos podemos reír ni de ni de esto no nos vamos monta son my name is sali i very like to play football i have one room i want to meet diego maradona please ¿dónde está mi masculinidad sin mi video de niño sin piernas y golazo de maradona ¿dónde está mi masculinidad dónde está mi libertad dónde está mi libertad que por cierto qué golazo de maradona madre cuántos días lleva sin drogarse bueno da igual el caso el caso que no os dicen está muerto gente pues si está muerto no hagáis chistes de maradona entonces lleva bastantes días sin drogarse bueno da igual la cosa la cosa la cosa la cosa te puede yo me quiero meter yo me quiero meter con 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 un musulmán pero tú no te metas con maradona con maradona no con maradona no que mira que tiritos se metía y y también qué buenos goles bueno da igual no 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 es que es que me provocáis me provocáis me provocáis me provocáis me provocáis la cosa es no os dicen nada no os dicen esto no os dicen esto de que no va a haber bromas tochas sobre ciertos grupos de minorías y tal y sinceramente no decís nada pero os han metido hay un grupo de gente los los romita los los condones humanos que os han metido en la cabeza que uy es que ahora es que hay que respetar es que me tienen que dar total libertad hay un grupo de gente de gente tóxica que os ha metido esas ideas estúpidas estúpidas de niño pequeño y sal y cada vez que os dicen algo de esto os enfadáis os enfadáis es que ya no se puede hacer nada es que claro ahora ya el bienquedismo anda ya cómeme los cojones que salgas de casa de tu madre que te pongas tú que te hagas tú tu propio colacao me cago en dios me cago en dios luego hacen chistes y te es de ti y te llaman incel y empiezas no no es que me estás llamando incel me estás llamando incel pues que sepas que es muy difícil follar a día de hoy que te calles payaso el lanzamiento del juego está probablemente a dos años de distancia los analistas de la industria anticipan que el próximo gran cefauto saldrá en algún momento del año fiscal 2024 que se extiende desde abril de 2023 hasta marzo de 2024 pero los desarrolladores son escépticos yo creo que hasta 2025 no lo vamos a tener aunque hay horarios sueltos las personas entrevistadas para este artículo dijeron que no sabían de ninguna fecha de lanzamiento firme y que esperan que el juego esté al menos a dos años de distancia a principios de este año un grupo de diseñadores abandonó la oficina de rockstar en edimburgo diciendo a sus colegas que estaban hartos de la falta de progreso rockstar de izquierdas porque no hay progreso no hay progresismo es que es la cosa es que esto es importante rockstar quería incluir grandes porciones de américa del norte y del sur pero tuvo que ser desgranado los planes originales para el título que tiene el nombre en código de proyect américas eran que fuera más grande que cualquier juego de gran feza de fauto hasta la fecha los primeros diseños pedían la inclusión de territorios modelados a partir de grandes franjas de américa del norte y del sur según personas familiarizadas con los planes el nuevo mapa es un miami ficticio pero se actualizará con el tiempo esto mola esto mola a lo mejor el juego bueno si el juego pues lo van a ir actualizando con el tiempo el nuevo mapa del juego ahora se centra en una versión ficticia de miami y sus alrededores el plan de rockstar es actualizar continuamente el juego a lo largo del tiempo agregando nuevas misiones y ciudades de forma regular lo que el liderazgo espera que conduzca a una menor crisis durante los últimos meses del juego rollo si no da tiempo pues no lo sacamos me mola me mola me mola